Música Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy tenemos un programa como siempre muy especial e iremos desde Argentina, pasaremos también por los Estados Unidos, México y como no, terminaremos al final en Cuba y sacaremos imágenes muy impactantes de la situación lamentable que están viviendo en Cuba. En el programa de hoy nos acompaña nuestro querido embajador, don William Cárdenas. Buenas noches don William, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado de estar aquí contigo. Y amigos, vamos a empezar porque lo que está pasando en Argentina es una auténtica revolución, pero para bien. La victoria de Milley pues ha supuesto que las acciones de las empresas se disparen automáticamente, o sea, ha habido una subida espectacular. Miren lo que dice la siguiente noticia, dice las acciones argentinas en Wall Street suben atención hasta un 14% con la mira puesta en el viaje de Milley. Pero, ojo, que es que Milley no ha parado. Lógicamente va a reducir todos los ministerios, va a poner orden a las continuas subvenciones que da el Estado, que ya no van a dar a los sindicatos pañaguaos, sino que la va a dar directamente el Estado. Y además va a empezar, cuando vaya dando todos esos pasos, poco a poco empezará a privatizar empresas para quitar el poder que tienen esos sindicatos terribles en Argentina. Dice la siguiente noticia, Milley confirma que el expresidente del Banco Central de Argentina será su ministro de Economía. Y, claro, Milley no se anda con tonterías, amigos. Y lo primero que ha dicho, voy a ir a Israel y a Estados Unidos, claro, donde está el poder económico y donde está el poder político mundial. La noticia dice, Milley rectifica su política exterior y se alinea con Estados Unidos e Israel, pero abandona su plan de romper con China y Brasil. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, a Zabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, amantes de la libertad, guerreros de luz. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Un fuerte abrazo. Vemos ya, simplemente, a Zabache, que la victoria de Milley ha traído ya luz a la economía argentina. Las empresas en Wall Street han empezado a subir y empieza a haber otro ambiente. Y ese ambiente, lógicamente, es un contraste ante la negatividad y ante la oscuridad que traían los peronistas de mano de la señora Cristina Kirchner y del señor Fernández, ¿no? Así es. Recordemos que el socialismo del siglo XXI necesita 20 años para instalarse y aquí, en Argentina, ya llevaban 16. O sea, si ganaba más el candidato de Cristina de Kirchner, era la consolidación de ese modelo nefasto. Ahora vemos que antes de que Milley tome posesión del cargo, resulta que se han disparado todas las acciones, los bonos, y eso es por un claro mensaje desde el principio. Milley, con el símbolo de la motosierra, quiere decir que va a recortar todo lo que es el gasto público, todo el exceso, todo ese estado grande lo va a poner pequeño. También el otro mensaje importantísimo es el abrazo al mundo libre. El abrazo al mundo libre es una de las cosas tan importantes donde Argentina se había desfasado, se había ido, nada más se había concentrado en abrazar las dictaduras, autocracias y tiranías de la región. Entonces, es muy importante este mensaje. También dijo muy claramente que iba a respetar las deudas. Eso es también muy importante mensaje para el mercado. Recuerda que ser libertario es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en la no agresión y abrazando nuestros derechos fundamentales como derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y entre esa libertad está la dolarización. Que le dicen dolarización, pero realmente lo que propone Milley desde el principio es la libre circulación de monedas. Lo que pasa es que el argentino desde hace muchos años abraza la dolarización. Ahora bien, lo importante de todo esto es que entender la decadencia que ha venido arrastrando Argentina durante décadas, donde los culpables fundamentales han sido Cristina y en este momento el gobierno de Fernández Fernández de Masa y bueno, de toda esa cúpula nefasta. De hecho, el plan platita que impulsó Masa en las elecciones va a tener repercusión hasta 24 meses después. O sea, hay un rezago de este desastre, de esta decadencia que todavía lo van a transitar los argentinos hasta 24 meses después. Eso es bueno entenderlo porque el tránsito va a ser duro, pero ahora Argentina tiene un norte y eso es lo más importante. Hay un norte, sí, va a ser difícil la transición, pero nos vamos a parar en nuestros propios pies, vamos a abrazar las ideas de la libertad y yo les pido a todos los políticos de Argentina que apoyen el nuevo gobierno y que dejen de pensar en sus bolsillos y en sus cargos porque hoy el mandato de la gente, de todos los habitantes aquí en la Argentina es de prosperidad y libertad. Azabache, quiero que nos expliques un poco cómo funcionan los sindicatos en Argentina porque son una auténtica mafia al servicio de ese marxismo peronista que arruina al país. ¿Es así como nos cuentan aquí o estamos equivocados? Sí, la gran mayoría de los sindicatos viene siendo parte de ese brazo de estos tipos de regímenes que en el caso argentino se estaba disfrazando de una autocracia, pero funcionan igual que en Venezuela, funcionan igual donde los países toman este poder para el clientelismo. Los sindicatos no es mentira que han obligado a gente a ir a las marchas o nada más por la plata. De hecho, ayer salieron momentos televisivos donde la gente estaba en las marchas porque ya están haciendo marchas contra Milley y Milley ni siquiera ha subido el poder, una cosa de locos. Y le preguntaba qué hacía ahí a la gente y la gente no sabía por qué estaba ahí, sino por el dinero. Entonces, una de las cosas que va a enfrentar Milley es todo este sindicalismo mafioso que tiene esclavos del socialismo del siglo XXI y que funcionan como brazo para poder poner presión en las calles. Por eso, él ha invertido mucho en lo que es la seguridad, en el sentido de que hay gente preparada en su entorno que se va a encargar de la seguridad en las calles. Y hay algo muy importante, les va a quitar el derecho o el privilegio, mejor dicho, el privilegio que tenían estos sindicatos de ser los que le dan dinero a la gente. Él va a cuidar los planes sociales porque considera que la gente es víctima de estas personas, pero les va a quitar todos los privilegios. Y por eso los sindicatos están muy patas para arriba, le decimos nosotros los venezolanos. De uñas, de uñas. De uñas, de uñas. De uñas. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo. Y como hacemos en todos los programas, me gustaría que te despidieras con ese grito de guerra. Pero por supuesto, por supuesto, amantes de la libertad y guerreros de luz, recuerden siempre, siempre, donde quiera que se encuentren, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! Un beso de corazón. Un beso y viva la libertad, Azabache. Cuídate muchísimo. Hasta pronto. Chao. Bueno, amigos, la verdad que los sindicatos argentinos, señor Cárdenas, son un problema, porque al igual que seguramente pasó en Venezuela, estos sindicatos mafiosos están directamente al servicio del peronismo, al servicio del socialismo del siglo XXI, son un brazo prácticamente no político o sindical, sino un brazo armado, que lo que van a hacer es reventar las calles, crear un estado de preguerra, para que Milley primero se asuste y que su gobierno dure lo menos posible para que de nuevo recupera el poder. Es así, ¿no? Es terrible, pero yo creo que, por una parte, qué agradable sentir a Azabache optimista, entusiasta, contenta. Ella está viendo la importancia que tiene el paso del triunfo de Milley en Argentina. Y, como dices exactamente, yo creo que el reto de Milley va a ser transformar un país con décadas y décadas de populismo clientelar, con décadas y décadas de los marxistas, los comunistas instalados, hay que llamarlos por su nombre, porque se les llama Progres. Es como que Progres, Progres, son comunistas, son comunistas y son de ultra izquierda, ¿no? Y esta gente, bueno, pues ha sabido mimetizarse y lo último que hicieron fue, bueno, pues abrazarse a la última expresión del populismo marxista en América Latina, que fue la del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, ¿no? Pero siguen presentes. Entonces, la gran misión de Milley va a ser transformar, transformar esa sociedad que viene sufriendo durante décadas esta manera de pensar, de funcionar y convertirla en un Estado liberal. La reducción, como acertadamente señalaba a Zabache, ¿no? La reducción del Estado a las funciones esenciales y, por supuesto, permitir que esa sociedad cambie, ¿no? ¿Ya hasta cuándo los argentinos están viviendo un caos total con unos niveles de pobreza como nunca habían sufrido? El 50% de la población es pobre. Claro. Entonces, bueno, ¿y qué importante va a ser para el resto de América lo que pase en Argentina? En Argentina está ocurriendo la ley del péndulo, ¿no? Cuando mantienes el fiel en un extremo, porque era un extremo, el péndulo se libera y se desplaza y probablemente a Milley le corresponderá buscar encontrar ese punto de equilibrio. Bueno, el gran reto, porque va a ser el espejo donde se pueden ver las autocracias estas que tenemos con el comunismo trasnochado, después de que había desaparecido con el gasnot y la perestroika y la Unión Soviética, bueno, pues en América resulta que nos ha tocado a nosotros tener que lidiar con este fantasma, ¿no? Y por ejemplo, usted, imagínese que es Milley, ¿qué políticas de seguridad tiene que implementar para poder luchar con esos sindicatos? Porque esos sindicatos, hay que decir que tienen la barriga bien llena, muchos de ellos tienen armas directamente y, bueno, van a imponer esa ley del miedo en la población. ¿Cómo se podría luchar contra esos sindicatos, lógicamente utilizando toda la fuerza de la ley y toda la fuerza de las fuerzas de seguridad del Estado, que también están en una situación de corrupción bastante alta? Mira, Jesús, tengo la impresión de que este hombre lo tiene muy claro, ¿no? Y lo va a vencer con Milley, con su ley, con su ley, Milley es su ley. Y su ley va a pasar por la restauración del Estado de Derecho, de la justicia imparcial y transparente y eso que también se estaba mencionando ahora mismo, ¿no? Es vaciarlos de contenido, despojarlos de esas capacidades para ser ellos los que distribuyan dádivas y convertir al sector laboral del país en un sector clientelar y que vive de las migajas que de pronto un sindicato les puede repartir. Yo creo que ha empezado por ahí, les va a cortar, les va a cortar, ya está anunciando cosas y a partir del 10 de diciembre esas marchas, bueno, pues esas marchas van a menguar, aunque al principio van a pretender meterle mucha intensidad para tratar de vencerlo por la fuerza, no, la fuerza se les va a acabar muy rápido. Y luego la ley, por supuesto, su ley, su ley, el Estado de Derecho, ¿verdad? La violencia en las calles, eso lo tendrá que controlar, lo tendrá que controlar. Sí, que no tendrá que echarse para atrás. Como ejemplo, Macri fue un desastre precisamente porque se echó para atrás ante el miedo de la otra izquierda. Claro, claro, claro. Creo que está la posición de él, además, es la expresión de, oye, eso no sirve, ese modelo que nos ha venido gobernando hasta esta fecha, hay que destruirlo, destruirlo en el sentido de modelo económico que no funciona y vamos hacia otros escenarios. Y esos otros escenarios pasan porque efectivamente en Argentina se puede vivir en libertad, sobre todo en libertad, en respeto, respeto, en un Estado de Derecho, ¿verdad? Y con un orden. Eso pasa por volver al orden, al orden financiero, al orden fiscal, al orden... Al orden... De las calles. De las calles, claro. Creo que, lógicamente, Milley ha hecho un viaje muy importante a Israel y a Estados Unidos. Lo que ha hecho, primero, tranquilizar al Fondo Monetario Internacional, al dinero, le ha tranquilizado Milley con su postura y eso ha repercutido, lógicamente, porque ya simplemente las empresas han empezado a subir su cotización de forma exponencial en Wall Street. Eso también es un punto a favor de Milley, cuando parecía que en un principio podía asustar al capital, ¿no? Claro, claro. Creo... Por eso, por eso, esa imagen que traslada Milley, ¿no? Un tipo vociferante, fuerte, con un... No, 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 no. Es que lo que nos indica... Por las obras los conoceréis, se dice, ¿no? Y entonces, lo que nos indica que tiene claro el camino por donde discurrir, son esos viajes. Esos viajes han apaciguado una cantidad de elementos que en los mercados internacionales podían haberse convertido en elementos que sí crearan una zozobra, una zozobra terrible, ¿no? Y hay que pensar en algo, que él va a tener un problema legislativo importante. Bueno, al Congreso lo podrá controlar en la medida en la que él controle los valores, los valores que permitan que el tren cambie de rumbo sin descarrilar, ¿no? Que el tren se desplace sin descarrilar. Ahora mismo yo creo que va a ser un hombre en el que nos van a sorprender algunas decisiones porque van a ser decisiones pragmáticas, pragmáticas, que le tienen que generar la confianza necesaria para que el país continúe dándole respaldo y la seguridad de que van por buen camino. Vamos a continuar y nos vamos de Argentina a Venezuela porque Maduro directamente quiere que Biden le quite todas las sanciones. Miren lo que dice la siguiente noticia. Maduro pide a Biden levantar todas las sanciones e iniciar una nueva era de relaciones. A ver si nos lo ponen en pantalla. Pues pónganos el vídeo. Yo he Biden. Desde Caracas, Venezuela. Hoy, 28 de noviembre del año 2023, Venezuela toda, Venezuela entera, por consenso, exige que se levanten de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía y que iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto, colaboración al máximo nivel entre Estados Unidos y Venezuela. Estamos preparados, estamos listos, lo queremos y es el consenso de todos los sectores políticos, religiosos, económicos, culturales, sociales de Venezuela. Pues ahí tenemos al genocida de Venezuela, al caníbal de Venezuela que dice que está listo para que Estados Unidos, lógicamente, se una a su eje del mal y él pueda consolidar su dictadura hasta que se muera. Más o menos lo que está traduciendo en sus palabras. Claro, claro, claro. Yo creo que una alocución desesperada, ¿no? Tú le estás pidiendo al país que representa lo que odias, te estás arrodillando y le estás pidiendo que te libere de las sanciones que están afectando, pero no al país, que lo están afectando a él personalmente y a su camarilla de colaboradores y cómplices, ¿no? Bueno, eso tiene su explicación, ¿no? Mira, este es el próximo, seguramente, Nicolás Maduro va a ser un inquilino en la Haya, ¿no? Hay una investigación que adelanta la Corte Penal Internacional que ha ido avanzando, avanzando muy despacio, pero con mucha firmeza. Y es muy probable que a principios del año que viene contra Maduro exista una orden primero de comparecencia y luego de captura ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Él sabe que eso se le viene encima y como cualquier delincuente que busca a ver cómo salva los muebles, bueno, pues está tratando de arroparse con una... cambiar su relación con los Estados Unidos. Me imagino que en el fondo muchos lo que persiguen es obtener más dinero para poder fugarse, ¿no? Pues vamos a hablar de este tema y de otros con nuestra querida Maybor Petit que está al otro lado del Atlántico. Buenas noches, Maybor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti, para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, bueno, te voy a adelantar una buena noticia, Maybor. Sabes que el día 7 vamos a hacer un programa especial aquí en esta casa sobre el pucherazo que se dio el día 23J aquí en España y ya tenemos el informe del perito donde habla de todos los elementos que son considerados fraude, ¿no? Te lo digo porque estás invitado para ese programa del día 7. Y otra cosa, acaba de decir aquí el embajador directamente que seguramente que el año que viene hay una orden de busca y castura desde la Corte Penal Internacional contra Madura. ¿Tú crees que esto es posible? No, yo realmente quisiera que eso fuera posible pero no estoy muy clara al respecto porque en el proceso que se está viviendo en estos momentos no solamente desde el punto de vista geopolítico sino sobre los intereses que tienen varios países entre ellos miembros de la Comunidad Europea pero también los Estados Unidos y una buena parte de los países de América Latina no permiten que el panorama se preste para aquellos casos que hicieron historia porque vale la pena recordar que la Corte Penal Internacional enjuició a cuatro dictadores genocidas pero en el caso de Maduro para el año que viene yo lo veo muy difícil y te cuento a ti a la audiencia y al invitado porque yo creo que eso no es así uno Estados Unidos está haciendo negocios con el régimen de Venezuela dos se reactivaron las licencias para que empresas petroleras muy importantes hagan negocios con PDVSA y por ende con el régimen tres se continúa la agenda de conversaciones y negocios con miembros de la Casa Blanca y de otros gobiernos que apoyan la conversación y los diálogos en Venezuela entre ellos Francia y Canadá en Caracas y cuarto te digo el hecho de que la posición en estos momentos de los organismos de los que depende la Corte Penal Internacional no están en pleno favor de que Maduro sea enjuiciado por delitos de lesa humanidad que los ha cometido y que hay muchísimos casos que en estos momentos están siendo tramitados por venezolanos muy valientes que han expuesto que han logrado atravesar la frontera de lo prácticamente prohibido por el régimen y han expuesto la violación de la que fueron objeto por parte de funcionarios del régimen eso todo se ha hecho con una debida diligencia el fiscal de la Corte Penal Internacional Karen Khan ha visitado Venezuela ha establecido ha aparecido con tanto Maduro como el señor Tarek William Saab que es el fiscal del régimen y por ende colaborador de todas estas atropellos que han de los cuales han sido objeto los venezolanos pero en paralelo hay un lobby un lobby que es muy poderoso que maneja mucho dinero y que a todas luces va a evitar que Maduro sea enjuiciado como si tuvimos la oportunidad de ver a Mubarak Me parece que se ha cortado la llamada a ver si los compañeros lo retoman Sí, aló, aló me oye Hola, sí, sí te oímos pero parecía que se había cortado Continúa, continúa Así es que lo que pasó con cuatro dictadores no va a pasar en estos momentos con Maduro hay que recordar también que Maduro está siendo relegitimado a nivel internacional y cuenta con muchos aliados poderosos y lo que más nos aterra es que gobiernos que inicialmente estaban en contra de Maduro del régimen y que estaban apoyando al pueblo venezolano y a los que son defensores de los derechos humanos a nivel internacional que ayudaron a exponer todos los desafueros de Maduro en la Corte Penal Internacional en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hay que recordar que hay reportes e informes importantes sobre esas violaciones y que han llevado a que se abra una oficina y que se mantengan la investigación abierta en la Corte Penal Internacional en estos momentos no van a apoyar que Maduro salga y hay otra cosa que es muy importante entender el régimen de Maduro no es un régimen aislado no es un régimen como el que el cubano en una época el régimen de Maduro está basado en una serie de poderosas redes de poder es decir es un sistema que está conformado por complejos mecanismos de alianzas que son estratégicas y que dominan en la escena internacional independientemente de lo que podamos ver en la narrativa observamos que las alianzas se mantienen y cuando hablo de alianzas muy poderosas estoy hablando de Rusia de China de Irán de Turquía de Bielorrusia y de otros con lo cual podemos adelantar que bajo ese concepto los organismos internacionales no van a dejar porque sus aliados no van a dejar que Maduro se ha llevado como todos los venezolanos queremos que ocurra porque eso sería la verdad que el logro para toda la lucha que ha hecho los venezolanos de bien a nivel mundial y los que están allá adentro secuestrados por un régimen criminal sincera y yo no lo veo he hablado con muchas personas y nadie ve que eso ocurra particularmente por la amistad la alianza y los intereses que están sobre la mesa en un minuto me voy a hacer una pregunta ¿cuánto crees que caerá el régimen? ¿qué tendrá que pasar para que el régimen caiga? mira tendremos que tener aliados verdaderos a nivel internacional en estos momentos ni siquiera los Estados Unidos lo podemos contar como tal y que estén dispuestos a cruzar la línea también desmontar organizaciones criminales de esta naturaleza tiene que hacerse bajo una unificación de criterios por parte de los interesados y por eso te digo que en estos momentos eso no está planteado lo que sí está claro es que cada vez son más los venezolanos que deprecian al régimen y que no tienen miedo cada vez son más los venezolanos que salen a la calle y dicen que no tienen miedo viene una época dura pero a la vez inteligentemente está siendo manejada por los organismos que hacen la propaganda pero también los amigos del régimen afuera y estamos frente a una relegitimación con apoyo internacional pero nosotros vamos a seguir adelante y creo que el venezolano que está dentro y afuera pueden hacer mucho si nos movemos en una sola dirección y con un solo líder político y no dividido como hemos estado hasta ahora pues Meibor como siempre muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recibe un gran abrazo un gran abrazo para ti y para toda la audiencia y señor Cárdenas muy rápido porque nos vamos a publicidad para rematar este tema cree usted que la única forma de tumbar este régimen es como ha dicho con aliados de verdad porque internacionalmente han sido abandonada la oposición mira yo lo de los aliados eso es tan complejo ella misma habla de un escenario de relaciones y de vínculos y de nexos muy complejos que ahí sucumben los aliados ahí es donde se empastelan los aliados por los vínculos que se tienen aquí hay que y yo lo he dicho no porque tengo una ola de cristales que yo tengo 20 años trabajando con el tema de la causa de Venezuela en la corte penal internacional y nosotros estamos permanentemente inmersos y sabemos que es lo que viene ocurriendo lo de Rusia los aliados que mencionó a Rusia bueno es que a Vladimir Putin este año Karim Khan le dictó una orden de captura o sea si se la dictó a Putin no creo que vaya a tener reparos Karim Khan en dictarle una orden solicitar una orden de captura para Nicolás Maduro y no solo para Nicolás Maduro para lo que compone esa cadena de mando que ha causado tanto dolor entonces aquí lo que hay es que tener paciencia nosotros creemos efectivamente que la justicia internacional se va a actuar que la corte penal internacional no se va a juzgar su prestigio es una corte que pretende ser imparcial e independiente y no se va a juzgar su prestigio porque existen unos contratos petroleros entre unas empresas no no esto no va por ahí esto es otra cosa es una corte que se ocupa de los peores crímenes contra la humanidad y el que hayan salido de Venezuela 8 millones y medio de personas no ha sido una cuestión de absolutamente un hecho casual no eso tiene una explicación muy terrible no ha habido un terremoto un tsunami un cataclismo una guerra ha habido la acción de una organización criminal y la corte tiene el encargo pues amigos nos vamos a publicidad y volvemos muy rápido y vamos a volver con esa noticia escalofriante atención que han aumentado un 80% los secuestros desde que Gustavo Petro el cacas es presidente de gobierno en la República de Colombia todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan en la República de Colombia 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 ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades les presentamos Shoe a Fit el cinturón perfecto para cada ocasión diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados con Shoe a Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted Shoe a Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado Shoe a Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría además los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos como Shoe a Fit no tiene agujeros ni se afloja ni pierde su forma ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shoe a Fit es el cinturón que se adapta a usted por eso en cuanto lo pruebe será el único que querrá utilizar apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo y lo mejor de todo Shoe a Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja no vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta Shoe a Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros pero si llama ahora podrá hacerse con su Shoe a Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión pero espere si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido llame ya ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo y vean ustedes lo que es capaz de hacer el comunismo amigos lo que puede hacer ese comunismo del siglo XXI en países como Colombia la entrada de Petro y de toda su chusma ha hecho de Colombia un país que iba para arriba un país que va para abajo no solo en libertades sino también en seguridad y económicamente esta noticia es escalofriante el amigo el amigo de los narcos el amigo de la guerrilla ha hecho de Colombia un país que iba poco a poco surgiendo a ser de nuevo un país donde es muy peligroso ir escuchen la noticia dice los secuestros aumentan un 80% en Colombia desde que Petro llegó al poder ahí lo tenemos señor Cárdenas que aumente un 80% los secuestros gracias a las políticas de este tipo en la convivencia con la delincuencia con el crimen internacional con el narco yo creo que después de lo que ha pasado Colombia que ha pasado una guerra brutal este hombre un día tendrá que dar explicaciones ante las cortes a los juzgados de Colombia porque esto es un auténtico atentado contra la humanidad y contra la ciudadanía colombiana mira Jesús esto esta es la consecuencia de cerrar una crisis de una naturaleza tan grave y tan violenta de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y generalizadas como la que se cerró en Colombia con los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC en La Habana resulta que esta es la paz total que preguna Petro la paz total en la que ha permitido que terroristas con crímenes gravísimos ocupen curules en el gobierno colombiano todo eso se canalizó por la intervención incluso hubo alguien el secretario del partido comunista español Enrique de Santiago fue el representante de la FARC y tuvo mucho que ver con la elaboración de lo que llaman allí la justicia especial para la paz dentro de este enfoque manipulado y perverso de la justicia transicional la justicia transicional la justicia no tiene apellido la justicia es justicia cuando le pones un apellido ya ponte a sospechar porque andan buscando algo y lo que lograron fue bueno permitir una convivencia con los criminales con los terroristas y que los terroristas se mantuvieran activos políticamente unos dentro de Colombia que son los que están produciendo este efecto 80% de aumento de los secuestros y en Colombia un secuestro tiene una particularidad muy seria o sea te piden te secuestran al familiar a la persona te piden dinero y como no pongas el dinero despídete despídete de esa persona entonces bueno es el crimen es el crimen una sociedad aterrorizada porque cualquiera puede ser víctima de una acción de esta naturaleza y luego sabiendo que este señor si este señor participó en el ataque al Palacio de Justicia de Colombia donde murieron 11 magistrados y más de 100 personas entonces ¿a dónde puede mirar este señor? yo creo que ha sido el gran error del pueblo colombiano anotarse en esta corriente del comunismo lo llamaste el socialismo del siglo XXI es el comunismo del siglo XXI y va a ser lamentable yo creo que eso no tiene resolución porque son sus amigos son sus amigos son sus compañeros de viaje son sus compinches en esta trama amigos y vamos a continuar vamos a continuar con esta noticia que llama ya muchísimo la atención porque desde que ha llegado Joseph Biden a la presidencia de los Estados Unidos pues la tensión migratoria en Estados Unidos está pasando en límites que nunca se habían visto hemos visto por ejemplo como la ciudad de Nueva York directamente está a punto de colapsar económicamente por las ayudas que ha dado de formas descontroladas a la inmigración ilegal vemos como miles y miles de hispanos pues han lanzado a la frontera de Estados Unidos por el efecto llamada que hizo en su momento Joseph Biden y como fue Kamala Harris en su primera intervención para solucionar pues este drama fue un auténtico desastre desde entonces no ha ido las cosas a más y ojo que Estados Unidos ha tenido que cerrar mira esta noticia cierra temporalmente un paso fronterizo en Texas ante el gran flujo migratorio esta es la situación amigos es noticia de última hora la situación en la frontera de Estados Unidos es calamitosa no se puede ni siquiera el país más poderoso del mundo puede parar ese flujo migratorio ese efecto llamada que han hecho los demócratas y el señor Joseph Biden donde ahora mismo pues Estados Unidos se enfrenta a un gran problema y un señor el señor Cárdenas un problema de muy difícil de resolución porque tanto que criticaban a Donald Trump al final lo que han hecho estos señores es multiplicar el problema por 10 claro claro con los los el marco ideológico que que incluso dentro de los Estados Unidos algunos se sorprenden pero es que efectivamente en los Estados Unidos se ha extendido esta corriente esta corriente a la que se apunta el partido demócrata de también ideas de izquierda populistas y entonces bueno han creado ese efecto llamada ese efecto llamada que a mí particularmente me duele en cuanto a que miles y miles de esas personas que se van a buscar allí el sueño americano vienen huyendo de Venezuela o sea en vez de atacar el mal atacar el mal donde se origina no hicieron esto crearon esa expectativa y resulta que venezolanos salen pero salen por montones de venezolanos a cruzar caminando la selva del Dairén donde mueren muchísimo o son atracados o son violadas las mujeres o sea todo un drama un drama que se une a lo que significa Haití a lo que ha ocurrido en Guatemala en El Salvador y llegan a México y empiezan a tocarle la puerta a un gobierno que no tiene capacidad de respuesta para que puedan controlarse los flujos migratorios tienen que haber políticas muy claras de absorción de aquello pero en el caso particular porque buena parte de las personas que están sufriendo además en las fronteras y en muchos lugares incluso ya dentro de los Estados Unidos las consecuencias de que se encuentran con una administración que no estaba preparada para absorberlo son venezolanos bueno pues gran parte es responsabilidad de una administración que no que no ha proveído lo suficiente una política de migración que permita permita canalizar eso de una manera de una manera inteligente y que caramba vayan al origen ah no pero entonces ahora le están dando pensando que llegando a contemporizar con Maduro pueden pueden frenar esto de Venezuela va a seguir saliendo la gente huyendo y como podríamos digamos parar esta avalancha migratoria que medidas tendría que tomar urgentemente la administración Biden para pararlo porque las medidas del buenismo y de que todo el mundo puede venir eso directamente es un auténtico fracaso que no nos lleva nada y ahora mismo pues Estados Unidos que siempre ha tenido un problema muy fuerte de migración pero en estos cuatro años hemos visto que esto se ha incrementado hasta límites que tienen que cerrar la frontera y ha habido avalanchas de la frontera cuando en Estados Unidos bueno se cruzaba la frontera pero ojo que no me vean claro el año pasado con el tema de la guerra la agresión de Rusia a Ucrania bueno pues se creó una expectativa en la que como tuvo un efecto en el mercado de la energía y particularmente en el mercado petrolero se pensó que Venezuela entonces podía ser un suplidor del petróleo que ya no iba a llegar de determinados mercados y que Venezuela podía eso es imposible Maduro y Chávez primero han desmontado por completo la industria petrolera venezolana ahí no hay nada que hacer o sea tratar de ahora contemporizar con Maduro y negociar con él las empresas petroleras americanas y europeas que van bueno es que la producción de 3 millones de barriles diarios ha estado en 300 mil barriles diarios y ahora apenas rosa los 600 700 mil barriles diarios van a tener que pasar muchos años para que Venezuela recupere su capacidad de producción y pueda estar en el mercado en los niveles si quieren en la mitad de los niveles que tuvo antes pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Hugo Hacha buenas noches don Hugo ¿cómo está usted? muy buenas apreciado Jesús siempre un placer ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en Estados Unidos ante esta avalancha nunca vista de inmigrantes? fíjate que Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigración pero de esta inmigración descontrolada y masiva hasta el punto que se cierren los pasos fronterizos yo creo que no veíamos esto hasta desde la crisis de cuando Fidel Castro llenó Miami de cubanos ¿no? Bueno apreciado Jesús en realidad hace ya bastante tiempo hemos sobrepasado ese número en términos exclusivamente de la comunidad cubana la actual diáspora el éxodo que está provocando el régimen ha superado la suma en conjunto de lo que fuera el Mariel y el Maleconazo la situación en la frontera sur es de una emergencia nacional y la izquierda norteamericana ha tenido que abandonar cualquier pretensión de utilizar esto como una forma de generarse apoyo o soporte político el cálculo conservador es que 2.4 millones de personas son parte del search ahora en la frontera sur el senador Kennedy demócrata él dijo el día de ayer que 71% de acuerdo a su reporte son no provenientes de estados fronterizos 75 mil provienen de los llamados special interest alien países problemáticos en suma una situación que define que por lo menos en lo que se refiere a la cuestión de la política migratoria tiene contra la pared a la administración Biden y a sus aliados políticos y ante esta cuestión que está diciendo Donald Trump que que está diciendo lógicamente tanto que le criticaron por su famoso muro ahora se ve que que bueno las medidas de Trump eran muchísimo más efectivas que las de Biden ¿no? Bueno Jesús cuando cuando las realidades es algo tan palpable entrar al debate subjetivo es como chocarse contra un muro y no estoy tratando de hacer un juego de palabras divertido aquí a Trump se lo acusó no sé si tú lo recuerdas de ser el presidente de las jaulas por las famosas instalaciones a donde se sacaron unas fotos que fueron publicadas en Time Magazine con menores que de hecho cuando se investigó un poco más venían como estructuras de la administración del presidente Obama lo que está diciendo Trump ahora es una aproximación sólida lógica el proceso de migración en Estados Unidos un país de inmigrantes quien te habla es uno de ellos debe volver a un sistema ordenado que respete la ley y que nunca jamás ha sido un sistema de barrera y bloqueo pero siempre fue un sistema de acceso a través del respeto a la ley y a la norma lo que se hizo fue ceder a presiones políticas y no se entendió sino hasta muy recientemente lo que saben en Europa por ejemplo los lituanos los polacos ahora los finlandeses y es que la migración es hoy un arma de guerra para los adversarios de occidente bueno no hacha muchísimas gracias por haber estado con nosotros y como siempre reciba un gran abrazo igualmente apreciado y vamos a continuar amigos vamos a continuar porque nos vamos a Cuba y lo primero que decimos de Cuba es lo siguiente porque algunos hablan siempre siempre lo repetimos del paraíso comunista pues miren el paraíso comunista lo que hacen con aquellos que no piensan igual que ellos porque si piensan padecido pues también van a por ellos dice el régimen cubano condena por desobediencia a la intelectual de izquierdas que se reunió con Borrell esta es la noticia fíjense como se lo toman pero yo como siempre hemos hecho una revisión de imágenes y quiero enseñarles como tienen la Habana estos comunistas la Habana que es una joya de ciudad una auténtica joya pues amigos fíjense por ejemplo Hiroshima cayó una bomba nuclear una bomba atómica y se ha recuperado pero la pasada de los comunistas por la Habana casi ha convertido pues esa gran ciudad en como estaba Hiroshima cuando cayó la bomba nuclear vamos a ver como las calles como las casas pues están en unas situaciones lamentables esto es el comunismo puro y duro que muchos políticos y aquí en España los tenemos defienden a capa y espada a capa y espada La verdad es que no hay nada. Hace años lustros y es un auténtico estercolero lo que han hecho los comunistas de ese país hermanos que tanto queremos. El señor Cárdenas, lógicamente, vemos en Cuba, que es el que ha llevado esa revolución comunista por todos los países, por su país también, y le han destrozado el eje o el foco del mal. ¿Por qué no se ha actuado ya desde Estados Unidos para acabar con ese foco del mal? Porque es que no solo ha hecho de la isla un estercolero, sino que además ese estercolero lo ha exportado a otros países. Claro, claro. Yo creo que el gran error de los políticos americanos, no solo iberoamericanos, también los de la América del Norte, ha sido permitir que ese germen que instaló de comunismo, que instaló Fidel Castro allí en La Habana y en Cuba, subsistiera. Yo creo que fue un disparate, porque tuvo que ver con la crisis de los misiles, los acuerdos a los que llegaron, y entonces se aisló a Cuba. Pero ahí estuvo el error. Se la aisló y Cuba, el régimen cubano, el comunismo cubano, siguió existiendo. Y a la primera oportunidad que tuvieron de exportar su revolución, bueno, lo intentó Fidel Castro en Venezuela en los años 60, 70, exportó su revolución. Las Fuerzas Armadas Venezolanas actuaron de una manera institucional increíble y vencieron ese intento de Fidel Castro. Sin embargo, Fidel Castro encontró en Hugo Chávez el gran aliado, el gran aliado que le permitió llevar esa revolución, pero ya no solo a Venezuela. Es que se ha extendido por todo el continente como un sarampión completamente trasnochado. Qué lamentable que tengamos que ver estas imágenes de un país que fue precioso, que ha tenido esa ciudad. Era una maravilla, era comparada con ciudades europeas, por la belleza y la funcionalidad de sus servicios. Bueno, pues hoy ese es el resultado de más de 60 años de crimen, de delincuencia, de persecución. Y entonces el mundo parece que está dispuesto a seguir viendo esto y a verlo como normal. Pues efectivamente, amigos, esto no es ni medio normal y lo cierto es que iremos sacando imágenes todas las semanas aquí en América Directo para denunciar los crímenes que están haciendo los comunistas en cualquier lugar del mundo, pero en especial en Cuba. Don William Cárdenas, un placer haberle tenido aquí en América Directo. El gusto es mío, Jesús. Encantado. Y a todos ustedes, amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes. Hasta la próxima semana, aquí en América Directo, seguiremos nuestra lucha contra el comunismo del siglo XXI. No pararemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!